Un poco mal porque no tienes tanto tiempo, estoy aquí Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más Así empezamos con lo último de las novedades el día de hoy Etel Pozo llora al ver que no pasa mucho tiempo con sus hijas por el trabajo Uno se siente mal Me emociona de verdad porque mucha gente lo ve claro acá, maquillada, peinada Pero uno deja a sus hijos, uno deja la comida Gisela Valcarcel se comunicó vía telefónica para felicitar a las conductoras de América Hoy Melisa Etel Pozo y Janet Barbosa Por el segundo aniversario del programa matutino La conductora de Reinas del Show resaltó que el trabajo que realizan Etel Pozo, Melisa Paredes y Janet Barbosa A diario es complicado porque demanda mucho tiempo y eso las aleja de sus familias Me asustaba de ver lo mejor de uno Tengo que decirlo, Etel ve toda la parte de ventas, el comité Pero se ha separado muy bien, ha separado los roles muy bien Sí, 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 desde dos segundos años y entonces bueno, siempre dar lo mejor Hay un equipo conmigo de ejecutiva de ventas también Y bueno, sería muy largo, mami, decirlo y ya ¡Que vivan las extensiones! Las palabras de Gisela Valcarcel emocionaron hasta las lágrimas a Etel Pozo Quien reconoció que debido a su trabajo no siempre puede ayudar a sus hijas con sus tareas Tras ello, Janet Barbosa recordó que debido a su trabajo, la movida de los sábados se perdió la infancia de su hija Y que ahora lucha por recuperarla Me pasaba lo mismo, Etel, con mi niña cuando era pequeñita Y la gente no lo sabe No lo sabe, cuando yo estaba en la movida, tenía 24 años Mi hija estaba muy pequeñita y además de la movida tenía que hacer giras Tenía un programa también en las mañanas que se llamaba Muevete con Janet Y luego, 10 años después me di cuenta que me había perdido la niñez de mi hija y fue muy duro Es duro, como mi mami tú, yo no me la quiero perder, yo trato de estar ahí siempre, yo le digo como la hija de la Luana Vamos a hacerlas el fin de semana, yo estoy trabajando aquí mientras ellas están en colegio a distancia Y son unas trompetes, de verdad, como muchos niños porque lo hacen solos Son tus cómplices Y Janet Pero es duro Cuando mi hija cumplió 12 años yo me había dado cuenta que perdí su niñez Y que, bueno, no tuve la oportunidad de ayudarle a sus tareas O compartir con ella un poco más Me arrepentí en el alma Peruanas, que seguramente usted madruga y tiene que ir a la parada a vender Que tiene que vender su envoliente, que tiene que hacer su pancito Gracias por ver el video y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye, bye